Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Conidea de Manualidades. Yo soy Mariby del canal El Rincón de Ángela y os traigo un tutorial sobre cómo decorar una maceta de terracota con craquelado y transferencia de imágenes. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Pues no te pierdas este vídeo. Para empezar vamos a aplicar una base de gesso o imprimación en la parte exterior de la maceta. Este paso es muy importante porque la terracota es muy porosa y absorbe cualquier producto. Así que para evitarlo le vamos a aplicar una buena capa de gesso en toda la parte exterior. Con el gesso ya seco voy a aplicar una capa de pintura acrílica de color azul. Este es el color que quiero que aparezca por debajo del craquelado. Con el acrílico ya seco voy a aplicar el barniz craquelador sobre toda la zona que he pintado en azul. Este que voy a usar es de la marca Artis Cromatica. Os dejaré en la cajita de descripción del vídeo el enlace a este y a todos los demás productos que voy a usar en el vídeo. Este craquelador se aplica a pequeñas pinceladas y no es necesario dejar secar antes de usar la pintura acrílica que vamos a poner encima. Sin esperar a que el craquelador se seque voy a aplicar una capa de pintura acrílica blanca por toda la maceta. Para la transferencia vamos a utilizar esta lámina de la marca Artis Decor. Esta lámina viene en formato A4 de 21,8 cm x 28,4 cm y es perfecta para usar en la transferencia de imágenes junto a su medium correspondiente. Con la tijera voy a recortar la zona que voy a utilizar. También quiero cortar todo lo posible el sobrante que hay de papel blanco en el exterior del dibujo. Por la parte decorada de la lámina voy a aplicar el medium para la transferencia. Una vez que la lámina esté bien impregnada con el medium la coloco en el centro de la maceta y voy haciendo presión con las manos para que se ajuste bien y no quede ninguna burbujita de aire. Una vez que esté bien ajustada la puedes secar con una pistola de calor o bien dejarla hasta que se seque sola. De esta otra lámina de la misma marca y medida que la anterior voy a cortar este detalle que me ha parecido muy simpático. Una vez que me he asegurado de que el papel de transferencia está completamente seco voy mojando mi dedo y frotando sobre el papel hasta conseguir que se vaya soltando y haciendo pequeñas bolitas de celulosa. Con esto la pulpa del papel se irá soltando y quedará debajo la transferencia de la imagen. ¡Suscríbete al canal! Y ya como último paso para proteger nuestro trabajo voy a aplicar una capa de barniz acrílico mate de la marca Artist Décor. Pues como veis ya está nuestro trabajo terminado, craquelado y transferencia súper fácil. Y os recuerdo que todos los materiales que he usado para este trabajo los tenéis en la cajita de descripción del vídeo. Espero que os haya gustado, no te olvides suscribirte y compartir. Y nada más, nos vemos en el próximo tutorial. Un besito, chao.